Música 185 billones de pesos fue el presupuesto recientemente aprobado para el año 2013 en el Congreso Nacional. A pesar de que el proceso de paz fue recientemente anunciado, me parece extraño es que el presupuesto para la guerra sigue aumentando en vez de disminuir. El presupuesto para inversión en tecnología de guerra subirá casi en un 50% con respecto al año pasado. Acá pensando, si tenemos mucha tecnología para la guerra y tenemos mucha, mucha paz, ¿qué vamos a hacer con los 450.000 empleos aproximadamente que genera el ejército? No se sabe que genera más contrariedad. Si que el polémico y actual procurador general de la nación Alejandro Ordóñez esté como candidato a su reelección. O que en realidad va a ser reelegido. Mientras un sector de la sociedad está luchando para que esto no ocurra, pronto pronto lo veremos nuevamente asumiendo el cargo porque supo hacer muy bien las cosas. Le dio trabajo a las mamás, a las tías, a los primos, de todos los senadores que son los que lo reeligen y pueden votar por él. Gol. 9 millones de pesos mensuales es el valor de la pensión del general Santoyo que hoy está encanado en los Estados Unidos y que tiene temblando con sus futuras declaraciones a más de un rabo de paja en el país. El exjefe de seguridad de don Uribe solo dejaría de recibir este beneficio siempre y cuando exista un papel que lo ordene. Algo así como lo que ocurre con los colombianos que tienen que meter papeles para que les den su pensión, pero al revés. Hace poco cumplió 80 años Fernando González Pacheco y nuestros periodistas están muy contentos porque han podido usar la palabra octogenaria. ¿Cuántos colombianos no crecimos pidiéndole la A a Pacheco o comprando la orquesta? A falta sí que hace. Tanto que hemos intentado reemplazarlo y no hemos podido. La selección Colombia ganó, goleó y gustó. Goleó porque metió siete goles en dos partidos y demostró el poder de nuestra delantera. Y gustó porque todos terminamos celebrando las dos victorias que tuvimos contra Chile y Uruguay. Además, la selección Colombia de patinaje quedó campeona en el mundial que se realizó en Italia. Pero nadie dijo nada porque estábamos muy entretenidos con la Falcaomanía. El tigre Falcao, el tigre Falcao, el tigre Falcao, con el bebé hace lo que quiere hablar en el área. Él es una piedra, el tigre Falcao. Un saludo a Simón Buritica, Zay, el creador de esta bonita canción que decidió borrarla de su canal oficial. Pero igual la hemos disfrutado mucho. Falcao, el tigre Falcao, el tigre Falcao, el tigre Falcao. El pequeño nació en Santa Marta, se fue a Venezuela y comenzó a jugar. Hoy en día él es una leyenda, el goleador de Europa, su sello es marcar. Despertararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar